Gracias, Fátima. Le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al narrador Felipe Ahumada y al organizador de la plática Apreciación Musical Conceptos Básicos, Samuel Flores, quienes vienen a invitarnos al concierto didáctico de Apreciación Musical, que es el día de hoy. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estarnos acompañando y platíquenme de este evento que, bueno, me encanta para los que estamos así como que principiantes en la música o los que quieren saber más, platíquenme. Sí, exactamente de eso se trata este concierto. Estaba organizado por un cuarteto de cuerdas, integrantes todos de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Entonces la idea de este cuarteto es dar a conocer los conceptos básicos de lo que es la música llamada clásica, que generalmente está compuesta por varias etapas de la época históricamente, el barroco, el clásico, el modernismo, etc. Ellos van a hablar básicamente de la estructura musical de cada una de esas etapas, con fragmentos, van a interpretar fragmentos para mostrarnos cómo se van ejecutando cada uno. Perfecto. ¿Cómo surge la idea de hacer este tipo de evento? Me llama mucho la atención porque normalmente estamos acostumbrados a ir a escuchar música y todo, pero esto es como más enfocado a estos conceptos básicos. Bien, la idea surge de una inquietud personal, en donde de pronto uno está escuchando música, entonces si quieres saber más, entender de dónde surge exactamente la idea de ver el programa que te entregan cuando vas a un concierto. Entonces te dice, concierto fulano de tal, opus no sé qué, en re menor. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Claro. Entonces tú escuchas la música y dices, pero entonces cuando vas analizando cada una de las partes y te das cuenta, bueno, opus quiere decir obra. Entonces el número de opus es el número de la obra que escribió esto y en re menor, pues eso es el tono. Entonces es un poco para desglosar estas cosas que vemos y todo eso. Y sobre todo, porque entre más conoce uno lo que está detrás de un programa, entonces se disfruta muchísimo más. Claro, se vuelve mucho más interesante. Claro. Sí. Perdón, me gustaría apuntar nada más. También se trata un poco de desmitificar este asunto de la música clásica que solo es para un grupo de personas. Ok. Se trata, los músicos están tratando de dar a conocer todos estos conceptos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todo el que esté interesado en el música. Porque estos instrumentos se comunican musicalmente uno con el otro. Claro. Y ellos al ejecutar las notas están transmitiendo una comunicación. Por eso es tan grandiosa esta música. Porque cada uno de los instrumentos se va comunicando. El violín le contesta al violonchelo, al violonchelo al piano, al piano, etc. Ay, qué bonito. Entonces eso es muy interesante. Y este grupo de músicos está haciendo esta labor de desmitificar esta cuestión de que la música clásica nada más es para un grupo de personas. Claro. Entonces lo podemos recomendar para toda la familia. Para toda la familia puede. Para todos. Así es. Yo no sé si por la hora puedan ir niños, pero yo disfruto muchísimo más cuando hay niños. Claro. Porque ellos cantan, ellos son... Lo disfrutan. Y es un concierto muy interactivo. Es decir, yo como narrador hago una propuesta. Por ejemplo, doy la definición de música. Y la definición de música habla de sonidos y silencios. Entonces, después hablamos de armonía y melodía. Y ahí es donde yo divido al público cuando. Entonces les digo, bueno, a ver, vamos a cantar. ¿Quién cumpleaños soy? Pues digo, ah, pues vamos a cantar las mañanitas. Ustedes de aquí para acá van a hacer... Y ustedes van a decir de estas... Esa es la armonía. No nos hagamos bolas. Es el acompañamiento. Y como eso, vamos trabajando con el público. A la hora que hablamos de ritmo, pues ahí el cuarteto toca una marca muy rítmica. Y toda la gente de eso que te dan ganas de aplaudir. Claro. Entonces es un poco hacer tuya la música, hacer tuyos estos conceptos y no tener que aprenderte los de memoria, sino vivirlo. Vamos a entrar siendo unos y salir de este evento con un conocimiento adquirido impresionante. Pues, eso esperamos. Y yo creo que sí, sí se ha logrado. Ya hemos dado algunos de este concierto. Una vez lo vimos con niños, que fue una experiencia fabulosa. Maravillosa. Me imagino. Sí, se trata de que, por ejemplo, el CEPCIS, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, que es una sede foránea de la UNAM, aquí en Mérida, ya con 20 años, está complementando esta parte de la investigación en ciencias sociales con toda esta parte académica o cultural. La reciente directora, la doctora Carolina de Pérez, está muy comprometida con este trabajo de complementar esta parte de la investigación con esta parte académica y se están empezando a hacer este tipo de eventos de mucha calidad con gente profesional. Me encanta, me encanta la idea. Entonces, la cita es el día de hoy en donde? A las siete de la noche, en el auditorio del CEPCIS, que está ubicado en la calle 43 sin número, en la colonia industrial, al ladito de la plancha. El parque de la plancha. No tiene pierna. No. Pueden llegar, ahí van a estar los boletos, no sé si puedo decir el precio. Claro, claro. Son 40 pesos para adultos mayores y estudiantes y 100 pesos para el público en general. Muy accesible. Muy accesible. Esa es la idea, que todo mundo vaya. Les voy a dejar un cartelito aquí. Claro, aquí está. Si quieres mostrarlo, aquí lo tenemos. Y es importante para los estudiantes y las personas mayores que acudan por sus boletos presentar una credencial, ¿verdad? Una credencial vigente de preferencia y, bueno, los esperamos ahí a las siete de la noche. Claro que sí. Para mayor información, ¿tienes algún teléfono que quieras compartirnos? Sí, es el 9997-486697 y el 9992-311754. Ok, perfecto. Y también pueden llegar ahí al evento para adquirir sus boletos. Sí, de preferencia media hora antes, 40 minutos antes para poder entregar los boletos. Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar? Pues nada más que vamos a tener todos estos conceptos. ilustrados con la mejor música del mundo, que van desde el barroco, Vivaldi, Händel, hasta nuestros días, con Shostakovich. Y desde luego no puede faltar dentro de estos conceptos que vamos a trabajar, el nacionalismo mexicano. Y ahí pues vamos a escuchar un poco música de Montaño también. De manera que hay muchos, y también los Beatles. ¡Guau! Entonces va a estar muy variado. Porque bueno, va a estar muy variado y aunque bien dice Samuel que nos vamos a concentrar en esto que se llama la música clásica. Es un término muy ambiguo, por cierto. Pero estos conceptos son buenos para todo tipo de música, para todos los tenedores. Solo me gustaría apuntar, no es nada formal, es totalmente informal para entender este proceso de esta música, de este tipo de música. Esa es la idea. Esa es la idea. Muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos por ahí en la noche. Ojalá, ojalá. Nos encantaría que todos ustedes fueran, aunque son, trabajan constantemente y a tiempo completo, pero hay un espacio para ustedes. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos al corte comercial. Regresamos con más aquí en CIFS Noticias. Más temprano.